Llegó como un alfil a derribar peones, zones, pécimenes básicos, antelones Honesto y sincero en oraciones, en caja y bombo, yo no gasto mis combos, con bocones, con bocualcomo en mis canciones Coloco locos en sus prisiones, con nueve con nueve, coco y ciego de constelaciones Contemplando las dimensiones, si no dime quién nos come por hacer rap en sus raciones Al rap de no poder razonar tras sus prisiones, mentales, ruido, podrido de ser vivo El ser vivo se quemó con metal fundido, no quiero sonar crudo, dudo de lo duro, duro lo que tengo que durar Mis frases no son para que grites, sino para dejarte mudo, modo de luchar y protegerme sin mi escudo Escudo mis sentimientos en el sentir dentro de mito y ser, yo mito ser mi escara Pelaquera en su triunfo, escala fuera, la victoria nunca es simple y siempre es cara Nega, mi gente llena de cara nueva, el panorama, espanto el drama, paneo la grada y se agrada Queda, el aula negra, el beat lo ciega, ya no ven nada, mi alma en llama y sufrí una vela Sufrió mi estela, al estonar, asiento al rap, asiento lento, esquila a bordo, no molestar No more rule raps, no more rule raps, fuck, para los que son expertos en estorba Si esto va dirigido, con calidad de lo mejor que suelta este señor Que no estorbe al torpe que vive de trovador, me pongo en tu lugar menor Acércate a la mesa que hoy te invito a probar flow Confío en mi family, que en mi lista con Crazy G Tengo la habilidad vinitada para mis, para un list, para un beat Paralizando, si ando el list, los sueños en mi era solo un click Vengo a dejar a mi nación en el mapa, con dos versos y la acción que no derrapa Llenar de rapa, una canción que huele tapa No estás pa' esto, soltando ideas que nunca escapan Cero pretextos Cero pretextos Cronin Fulminando 2-0-1-6 Minas Uruguay La Valleja Loco La Valleja